Bueno, vamos con otro tema. Este fin de semana salió el solecito, estuvo diferente el clima, mucha gente aprovechó para lavar sus autos. ¿Aprovecharon de nuevo para salir? Sí, no, pues ahorita que está mejor el clima hay que salir un rato con la familia. ¿Desde qué hora andan aquí? Como es de la una, de temprano todo Arteaga, todo Juárez para que salga la familia a ver un rato. Así muchos aprovecharon este domingo para salir de sus hogares al haber tenido una ligera recuperación el clima. Y antes de la llegada del nuevo frente frío de la temporada, el número 29, con más probabilidades de lluvia e incluso heladas. No, pues vení con la familia y los amigos. Ya habían tenido muchos días de frío y lluvia. Bien feo el tiempo, pero ya aprovechó porque la otra semana también va a estar feo. Fue posible ver a numerosas familias a lo largo del Paseo Santa Lucía, personas haciendo ejercicio e incluso a muchos de los niños jugando en las fuentes y también jóvenes que salieron en bicicleta y patines. A venir a patinar un rato aquí a la fundidora. ¿Y ahora que el clima estuvo mejor? Sí, ahora que se presta el clima está chido como para venir a darle. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, aquí pasando la vida chido patinando. Hasta los negocios de lavado de autos tuvieron de nuevo una cantidad considerable de clientes, como por ejemplo este, ubicado en el centro de Monterrey, que durante todo el domingo dio servicio a más de 80 automóviles en razón del clima. Imágenes de Jonathan Martínez, Roelo Yervides Tapia, Noticieros Televisa.